Hola, bienvenidos a la casa de Betty la Fea en Bogotá, Colombia. Pueden pasar por acá. Adelante, bienvenidos. Encontramos el comedor. Encontramos el escritorio de Betty, por supuesto con el fondo de pantalla de cómoda a la compañía que ella dirige. Está como el muro en el que Betty tiene todos sus logros más importantes. También su foto con Nicolás. Acá está su escritorio, el escritorio de su cuarto que es tan importante en esta historia. Está uno de los tesoros de la historia de Betty, que es su armario personal. La voz de América se adentró en la casa de Beatriz Pinson, reconocida como Betty la Fea. Este hogar que albergó a uno de los personajes más queridos de la televisión colombiana a nivel mundial y que ahora está de regreso. La casa de Betty es un lugar muy especial, no solamente porque aquí creció Betty, sino porque ha vivido momentos cruciales en su vida, en su historia. Una novela cuyos personajes que atraparon a cientos de fanáticos que a hoy, 25 años después de su debut, aún sigue atrayendo a fans de todo el mundo. Vine para conocer la casa donde se filmó la novela. Es muy importante porque la novela se grabó en el año 98, que fue cuando yo iba a tener a mi hija. Y entonces, pues, más que nada es porque ella nació contemporánea a cuando se estaba dando la novela. El éxito de Yo soy Betty la Fea parece no tener fin. Hoy sigue siendo una telenovela que revolucionó la historia del cine y la televisión y que trascendió frontera, siendo transmitida en por lo menos 180 países y adaptada a más de 28 versiones e idiomas, siendo México uno de los países más conquistados. Específicamente vengo a conocer la casa de Betty. Soy súper fan. La he visto como seis, siete veces. Y las veces que las veo, las veces que me emociono y me cautiva y veo las mismas escenas y estoy súper emocionado. Tras este boom televisivo, Beatriz Pinzón, Armando y todo el elenco de Comoda vuelven a las pantallas mundialmente conquistadas con su nueva temporada Betty la Fea, la historia continúa. Y además del lanzamiento de esta segunda temporada, sus mayores fanáticos tendrán la oportunidad de hospedarse en este mismo lugar en donde el amado personaje de Betty se desarrolló. Los huéspedes que reserven la casa de Betty van a poder hacer muchas cosas. Por ejemplo, van a tener acceso al armario personal de Betty. Quizá la experiencia más inolvidable será vestirse con la ropa de Beatriz. Van a poder probarse sus atuendos más emblemáticos, van a poder pasar la noche en su habitación, echarle un vistazo al diario personal, donde por supuesto que está toda la historia de amor con Armando. Un lugar que será abierto por primera vez en la historia y donde los invitados se sentirán como en la época de los noventas cuando fue grabada. Tan divino. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Gracias por ver el video.